como están amigos aquí saludando desde la tierra caliente quiero mostrarles que estoy preparando un vídeo para todos ustedes solamente conocedores los que saben que son esta fruta pues ya se le estará antojando no sobre todo la gente de campo la gente que vive y vivió del campo no las famosas parotas para aquellos que no saben que las parotas se comen estoy preparando un vídeo para todos ustedes y que sepan que la región de la tierra caliente brinda esta gran oportunidad de frutas silvestres en este caso un árbol muy conocido la parota me encuentro atrás adelante un ejemplar atrás se encuentra este ejemplar tan hermoso que brinda sombra que brinda comida para los animales silvestres pero también para para los humanos no y que muy poca gente sabe que sus vainas se comen por ahí vamos a preparar un vídeo donde explicarles cómo es que se preparan se pueden comer asadas se pueden comer cocidas así que no se lo pierdan esperemos que siga con nosotros que le den like a la página y suscríbase también estamos en youtube y ahí en la fanpage en facebook para quien guste acompañarnos a Patzingán en su noticia diario tratando de llevarles la información más veraz en el caso de lo que es la región de la tierra caliente las parotas así que no se pierda este reportaje esta nota informativa que mucha gente no sabe que estas frutas se comen y que podemos verla en diferentes lugares de aquí de Patzingán un saludo paisanos esperamos que nos siga observando compartan si tienen la oportunidad y por ahí nos estaremos viendo y acompañando en estos días en estos vídeos hasta luego vamos a ver En plena temporada de las parotas en Apatringán.